¿Cómo están? Oigan, no sé si sepan, pero nuestro querido Sammy, Sammy Pérez, que colaboró conmigo en varios programas y que estuvo en, no sé, tan de evoluciones también, está enfermo. Lleva como tres o cuatro días en el hospital por COVID y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital. Pero aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar. No presumir, no cacarearlo. Entonces, para todos aquellos que están preocupados que dónde estoy, aquí estoy. Nada más que la ayuda yo creo que no se presume ni se cacarea. Se da y punto. Así que aquí estoy. Oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore.